En nuestro anterior capítulo de la Historia de Chile, editada por BMC, cerramos con el régimen militar y el llamado Aplebiscito. Este acto político, realizado el día 5 de octubre de 1988, significó el triunfo del NOJ a la continuidad del régimen militar y el llamado a elecciones presidenciales y parlamentarias para diciembre de 1989. Ese año sería de un apasionado renacimiento político. Donde los bandos se enfrentarían por vez primera en una elección hecha por votación popular. Y el 14 de diciembre de 1989, es decir, un año y dos meses después del triunfo del NOJ, se presentaban tres candidatos a la presidencia de la República. Patricio Elwin, abanderado de la concertación de partidos por la democracia, conglomerado opositor que había triunfado en el plebiscito anterior. Hernán Büchí, exitoso ministro de Hacienda del régimen militar, verdadero creador del resurgimiento económico tras la crisis de 1982. Y el empresario Francisco Javier Errazuriz, quien aglutinaba tras sí a un importante sector empresarial y un partido personalista, la Unión de Centro-Centro. Al anochecer del día 14 de diciembre, los resultados favorecían ampliamente al candidato de la concertación, Patricio Elwin Azócar, con el 55,2% de las preferencias. Hernán Büchí lograba un 29,4% y Francisco Javier Errazuriz un 15,4% del electorado. Después de 17 años de gobierno militar, la oposición cosechaba los éxitos económicos del gobierno y se abría una nueva era en la historia de Chile. Con el gobierno de Patricio Elwin se inicia lo que se conoce ya como el periodo de transición a la plena democracia. Cuando el 11 de marzo de 1990, Patricio Elwin se coloca la banda presidencial en una expectante ceremonia ante el Congreso Pleno, sabe que deberá enfrentar dos temas centrales. Las relaciones cívico-militares y el tema de los derechos humanos. Aún cuando la concertación ha triunfado en las presidenciales y parlamentarias, enfrenta el difícil camino de navegar políticamente junto a lo que se ha llamado las leyes de amarre. Inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y teniendo al propio expresidente Augusto Pinochet como comandante en jefe del ejército. Y además, teniendo en la Cámara Alta la presencia de ocho senadores designados por el gobierno militar. El nuevo gobierno aplica los principios de la economía social de mercado implementados por la anterior administración y logra así mantener los equilibrios macroeconómicos. Pero en materia de los conflictos derivados por las violaciones a los derechos humanos va a encontrar los mayores roces. Reestablecer un clima de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos cualesquiera que sean sus creencias, ideas, actividades o condición social sean civiles o militares. ¡Sí, señores! ¡Sí, compatriotas! ¡Sí, miles o militares! ¡Chile es uno solo! A un mes de asumir, el presidente anuncia la creación de una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación presidida por el jurista Raúl Rettig para investigar los casos de detenidos desaparecidos. El gigantesco trabajo desarrollado por la Comisión concluye en febrero de 1991 cuando se entregan al presidente las conclusiones de la investigación en seis gigantescos volúmenes. Allí se han logrado identificar a un total de 2.279 casos de personas violentadas en sus derechos humanos durante el régimen militar de los cuales 132 corresponden a miembros de las Fuerzas Armadas. En mi calidad de presidente de la República a asumir la representación de la nación entera para en su nombre pedir perdón a los familiares de las víctimas. Por eso también pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de oro y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para minorarlo. Las respuestas no se hacen esperar. Las Fuerzas Armadas rechazan el marco histórico aludido en el informe y defienden su participación en el golpe confirmando a la vez el concepto de guerra producido en el país. Por su parte, la Corte Suprema habló de una perniciosa animosidad en contra del poder judicial y los familiares y agrupaciones de detenidos desaparecidos lamentaron que el informe no sancionara a los culpables pero quedaba un documento indesmentible sobre la violencia vivida durante ese periodo. En cuanto a las relaciones cívico-militares el gobierno de Elwin deberá enfrentar dos complicadas crisis. El 19 de diciembre de 1990 se produce lo que el ejército llamó un ejercicio de enlace que significó un acuartelamiento en grado 1. En mayo de 1993 un nuevo movimiento militar llamado Boinazo se resuelve tras complejas reuniones entre el alto mando y el gobierno. En el campo internacional los conflictos no resueltos con la República Argentina llevan a la firma de un acuerdo entre el presidente Elwin y su colega argentino Carlos Menem. Una declaración conjunta que incluye 54 puntos promoviendo la integración de ambos países y sometiendo a arbitraje los temas limítrofes aún pendientes. En el caso de Laguna del Desierto la comisión de juristas latinoamericanos a la que se ha solicitado el arbitraje entrega un resultado absolutamente favorable a la posición argentina. En cuanto a la zona llamada Campos de Hielo ambos presidentes firman un acuerdo el que deberá ser ratificado por ambos congresos nacionales. Mientras nuestros países buscan los caminos jurídicos para resolver sus conflictos estalla la guerra en el Golfo Pérsico. Por vez primera todo el mundo es testigo de un conflicto a través de las pantallas de la televisión. Las fuerzas aliadas atacan Irak. El mundo sigue expectante el desarrollo con noticias en directo desde los puntos en conflicto avanzando junto a los tanques por el desierto y asistiendo incrédulos a los bombardeos nocturnos sobre Bagdad. Internacionalmente Chile se abre hacia la reinserción en el plano mundial y esto tanto en lo político como en lo económico tras varios años de claustramiento por el rechazo al régimen militar. El presidente Edwin inicia una serie de giras que le van a llevar a los países escandinavos a la Federación Rusa, Nueva Zelandia y Australia. A la vez firma acuerdos bilaterales de liberación económica y comercial con Venezuela y Colombia. Mientras que la promesa del presidente norteamericano Bill Clinton de concretar acuerdos comerciales con Chile tras la firma del tratado de libre comercio con México y Canadá generan importantes perspectivas comerciales para Chile desde el punto de vista de su comercio exterior. El gobierno realiza una nueva gira que le lleva a Europa y América. Y lo más importante es que por vez primera un presidente chileno visita el continente asiático entre aquellos lugares que llega hasta Malasia China y Japón y esta vez acompañado por una de las más grandes delegaciones empresariales del país. Chile se inserta así en los nuevos mercados de la cuenca del Pacífico para aumentar el flujo comercial desde y hacia nuestro país. Uno de los hechos más destacados de esta política de integración lo constituye la reunión de los mandatarios latinoamericanos del llamado Grupo de Río que se realiza en Santiago. La firma del convenio del acta de la declaración de Santiago en noviembre de 1993 firmada en esta oportunidad tiene tres puntos centrales como consenso. El primero de ellos es el fortalecimiento y la preservación de la democracia. En segundo lugar el libre comercio y en tercer lugar el desarrollo económico y social para aumentar el bienestar de los habitantes de esta región. Pero la realidad política aún no logra su tranquilidad. El general en retiro y ex miembro de la Junta de Gobierno Gustavo Lee sufre un atentado y el 1 de abril de 1991 a un año del gobierno de Elwin es asesinado a balazos el senador Jaime Guzmán líder del gremialismo y asesor del anterior gobierno militar. Jaime Guzmán había leído en la Cámara Alta un discurso punzante advirtiendo del peligro que significaba el terrorismo. Ocho días más tarde era asesinado perdiendo la derecha a una de sus figuras fundamentales. Su vacancia senatorial es ocupada por su compañero de lista Miguel Otero. Para enfrentar la vertiente terrorista representada por grupos como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Mapu Lautaro el gobierno crea un organismo especial la Oficina para la Coordinación de Seguridad Pública sacando para ello normas legales especiales entre otras la delación compensada. Los casos judiciales acaparan la atención pública. Se reabre el caso por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier. Tras dos años y cuatro meses de investigación el ministro Adolfo Bañados condena en primera instancia a siete años de presidio al ex director de la disuelta DINA el general en retiro Manuel Contreras y a seis años al brigadier Pedro Espinosa. Tras conocerse las apelaciones la resolución final va a ser conocida cuando asuma el nuevo gobierno. En cuanto al crimen del senador Jaime Guzmán la investigación realizada por el ministro Alfredo Pfeiffer señala que el principal inculpado Sergio Olea Gaona quien se encuentra en España no es precisamente el terrorista que se busca y lo exculpa en el caso. La decisión es apelada ante la corte de apelaciones pero esta ratifica la decisión del ministro y condena a cadena perpetua a dos de los implicados ellos son Ricardo Palma y Mauricio Hernández. Si bien la concertación había ganado las elecciones la mayoría solo existe en la Cámara de Diputados mientras que en el Senado la oposición es lo suficientemente fuerte como para trabar legislativamente al gobierno especialmente por la existencia de los senadores designados. Esto lleva al gobierno a desarrollar una política de consenso es decir de conversaciones con todos los partidos políticos para no trabar los proyectos de ley. El país ha crecido y el censo realizado en el mes de abril de 1992 muestra una población en Chile total cercana a los 13.230.000 habitantes y de ellos 5.170.000 viven en la región metropolitana. También se realizan elecciones municipales las primeras que se efectuaban en el país después de 20 años los resultados favorecen a la concertación con un 53,2% de las preferencias del electorado los partidos de derecha alcanzan un 29,6% de los votos y la izquierda extra de concertación alcanza al 6,6% Jaime Reunet se convierte así en el primer alcalde elegido directamente en la capital del país. Un enclave la famosa colonia dignidad genera nuevos problemas el gobierno dicta un decreto que disuelve la personería jurídica de la colonia alemana pero la defensa logra que la corte suprema en fallo dividido declare inconstitucional la medida son más de 30 años de conflicto aún no resuelto donde la figura de Paul Schaeffer se envuelve en el misterio judicial el secuestro de Christian Edwards gerente e hijo del director del diario El Mercurio por una banda terrorista quien finalmente es liberado y sus captores detenidos crea un estado de alarma pública poco después la vicaría de la solidaridad presenta una querella criminal solicitando la exhumación de los cadáveres enterrados como NN en el patio 29 del cementerio general Chile iniciaba así el doloroso proceso de la búsqueda de los lugares donde estaban enterrados los detenidos desaparecidos tras el golpe militar en noviembre de 1992 la iglesia de Santiago ponía término a las actividades de la vicaría de la solidaridad naciendo el comité pro paz a manera de resumen entre 1973 y 1988 los abogados de la vicaría habían presentado 8706 recursos de amparo de los cuales sólo 23 fueron acogidos por los tribunales de justicia Chile abre sus puertas y recibe la visita del príncipe de Asturias heredero al trono de España quien trae el saludo de su padre el rey Juan Carlos con motivo del quinto centenario de descubrimiento de América poco después llega también el líder ruso Mikhail Gorbachev quien es recibido por el presidente Elwin por el congreso y la universidad de Chile quien le nombra doctor honoris causa el modelo económico adoptado por Chile destinado a obtener un desarrollo equitativo y sustentable logra sus primeros éxitos al asumir el gobierno Chile tiene una inflación cercana al 30% que al cerrar el año 1993 sólo llega al 12,2% de igual manera el crecimiento económico registra un aumento sostenido alcanzando la cifra récord de un 10,4% que es la más alta en 27 años cierra el periodo del gobierno de Patricio una tasa de crecimiento del 6% una de las más altas del mundo y una cesantía que se ha reducido a sólo un 4,4% una noticia religiosa alegra al país en Roma es canonizada la primera santa chilena santa Teresa de los Andes a la ceremonia en el Vaticano asisten 5,000 chilenos mientras que en la vigilia en su santuario en los Andes lo celebran más de 25,000 peregrinos igualmente la congregación para la causa de los santos anuncia que en 1994 se beatificará al Padre Hurtado cerraba el año 1993 y el país se preparaba para las nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias pero con un menor apasionamiento que en la campaña anterior la constitución de 1980 señalaba un periodo presidencial de 8 años pero la reforma lograda en 1989 lo reduce a 4 por tratarse de la transición a la plena democracia finalmente el debate entre gobierno y oposición termina en un consenso los periodos presidenciales a excepción del actual durarán 6 años los partidos de gobierno y oposición inician así sus campañas para la conquista de la presidencia y el congreso nacional la concertación de partidos por la democracia realiza sus primarias entre eduardo frey ruiz tagle presidente de la democracia cristiana y senador y el socialista y ex ministro de el win ricardo lagos escobar los resultados favorecen al primero al obtener un 64% de las preferencias la oposición por su parte también realiza sus propias primarias y en este caso resulta electo Arturo Alessandri Besa sobre su contrincante Manuel Feillú finalmente en el mes de agosto quedan inscritas a la postulación a las elecciones presidenciales de 6 listas ante el registro electoral quienes son los candidatos mafe maxniff que es independiente y que cuenta con el apoyo de los ecologistas en segundo lugar número 2 en la lista el sacerdote suspendido eugenio pizarro que cuenta con el apoyo de comunistas y de elmida en el número 3 eduardo fe ruiz tagle representante de la conceptación número 4 cristian reitze quien representa a la nueva izquierda y que integra entre otros la lanza humanista verde y un grupo también de ecologistas el número 5 arturo le santis besa que representa la unión por el progreso de chile y que se integra con renovación nacional el laudi el partido del sur y el partido nacional y en el último lugar finalmente el economista jose piñera quien va en una lista independiente el 8 de diciembre de 1993 el país elige presidente de la república la mitad de los senadores y el total de los diputados de acuerdo a las cifras oficiales entregadas por el tribunal calificador de elecciones eduardo frey obtiene el 57,9% de la votación una de las más altas en la historia política de chile siendo electo presidente de la república la concertación obtiene los dos tercios de la cámara pero la oposición mantiene la mayoría en el senado al sumar los designados bajo el lema los nuevos tiempos la concertación inicia su segundo periodo de gobierno frey recibe un país saneado económicamente y con tareas muy precisas para resolver por un lado iniciar la investigación de los casos de detenidos desaparecidos planteados en el informe retich y por el otro enfrentar las relaciones cívico-militares teniendo a pinochet aún como comandante en jefe del ejército no fue tarea fácil designar al gabinete quedando finalmente el socialista germán correa como ministro del interior el demócrata cristiano edmundo pérez lloma en defensa álvaro garcía del ppd en economía en hacienda el dc eduardo aninat y en justicia soledad albear también de la dc entre otras nominaciones ricardo lagos es designado ministro de obras públicas el grupo más cercano a eduardo frey lo integran los ministros pérez yoma genaro arriagada en la secretaría general de la presidencia y carlos figueroa en cancillería este grupo conforma lo que la opinión pública va a conocer como el círculo de hierro del presidente y va a constituir un grupo de presión política al interior del gabinete la gestión de frey se centra en cuatro temas fundamentales la probidad administrativa la pobreza la modernización del estado y las reformas constitucionales a poco andar el gobierno en marzo de 1994 el ministro Milton Juica a cargo del caso de Goyados dicta sentencia en contra de 15 ex funcionarios de carabineros y un civil luego el mismo ministro presenta una denuncia en contra del director general de carabineros Rodolfo Stange por presunto incumplimiento de deberes al no entregar la información requerida en la investigación el gobierno recomienda al general Stange renunciar a su cargo pero este rechaza la solicitud y exige un ministro en visita la primera víctima de este caso será el ministro del interior Germán Correa quien ha expuesto públicamente su debate con Stange señalándole que debía hacer un examen a conciencia de estos hechos y ver de qué manera afectaba a Stange y a la institución Stange toma 30 días de descanso luego de lo cual reasume sus funciones siendo a la vez sobreseguido en la causa un día después de haber asistido junto al presidente Frey a las ceremonias de fiestas patrias Germán Correa dejaba el gabinete el círculo de hierro reaccionó ante la crisis en el primer ajuste ministerial de su gobierno Frey reemplazaba al ministro secretario general de gobierno el PPD Manuel Rebolledo por su correligionario José Joaquín Brunner Carlos Figueroa entraba en interior siendo reemplazado en la cancillería por el subsecretario José Miguel Insulza socialista el ministerio de educación en manos de Ernesto Schifelbein es traspasado a Sergio Molina mientras los socialistas manifiestan su malestar por la forma en que se ha generado el cambio la democracia cristiana aumenta su presencia de 12 a 13 ministerios como respuesta Frey señala que el régimen presidencial está por sobre los partidos y que el país inicia una nueva etapa de acuerdo a las prioridades señaladas por su gobierno en materia de derechos humanos la corte suprema rechaza el recurso de inaplicabilidad presentada por la defensa de Manuel Contreras y Pedro Espinosa en el caso Letelier pero la noticia de mayor relevancia se da en el fallo de la tercera sala de la corte de apelaciones que resuelve la inaplicabilidad de la ley de amnistía en el caso del asesinato de la joven Lumi Videla durante el régimen militar recordemos que la figura jurídica de guerra interna había sido establecida por el régimen del general Pinochet pero al ser Chile firmante de la convención de Ginebra las normas jurídicas internacionales prevalecían por sobre la chilena por lo tanto no era aplicable la amnistía con este fallo se abrían los procesos a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos en el plano internacional el presidente Frey realiza un profundo esfuerzo visitas a Europa América y Asia siempre en compañía de grupos de trabajo delegaciones empresariales y económicas van marcando su estilo de gobierno en su gira por los países del Asia Pacífico lleva una de las misiones empresariales más grandes que haya realizado Chile su meta es la incorporación del país al APEC este organismo creado en 1989 es un punto de encuentro de las naciones de la cuenca del Pacífico para el progreso de la economía mundial y el desarrollo del comercio multilateral el proyecto es reducir las tasas arancelarias hasta llegar a cero en el año 2020 una simple estimación señala que el ingreso de Chile a la APEC va a significar un aumento en 300 millones de dólares para el país en 1994 Chile participa junto a otras 34 naciones americanas en la cumbre hemisférica realizada en Miami el objetivo es crear una zona hemisférica de libre comercio a concretarse en el año 2005 lo más significativo es la reunión que sostienen los presidentes Clinton de Estados Unidos Cretien de Canadá y Cedillo de México con el presidente Frey en una clara demostración del interés por incorporar a Chile al tratado de libre comercio los acuerdos económicos con los países latinoamericanos la apertura de Chile al mercado europeo el desarrollo de las exportaciones no tradicionales chilenas hacia nuevos mercados las fuertes inversiones en obras públicas puertos y caminos y la activa presencia del presidente en los foros internacionales son algunos de sus grandes aportes al cambio de imagen de un país que había quedado enclaustrado en lo político tras el gobierno militar quedaba pendiente el fallo del tribunal arbitral sobre laguna del desierto el 22 de octubre de 1994 y luego de tres años de proceso el tribunal entrega su dictamen que favorece directamente a Argentina que establece su soberanía sobre los 530 kilómetros cuadrados en litigio el canciller insulsa señala que el fallo ha perjudicado a Chile pero que el gobierno le dará cabal cumplimiento poco después una noticia político-policial golpea al gobierno cuatro integrantes del frente patriótico Manuel Rodríguez detenidos por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards escapan de los patios de la cárcel de máxima seguridad en una espectacular operación de rescate en helicóptero entre los integrantes del comando de rescate participan activistas extranjeros en política militar nadie discutía que el sucesor del general Pinochet en la comandancia en jefe del ejército sería el general Guillermo Garín pero el propio general Pinochet será quien muestre señales inequívocas al delegar el diseño del proyecto Alcázar de modernización del ejército al general Rafael Villarroel Finalmente en 1997 el general Garín deja las filas del ejército La figura del capitán general Augusto Pinochet Ugarte constituye a no dudarlo una de las más significativas del periodo chileno al cerrar el siglo XX recordemos que en 1973 durante el gobierno de la unidad popular asumía la comandancia en jefe del ejército tras la renuncia del titular el general Carlos Prats González convertido en presidente de la junta militar que derribó el gobierno de Salvador Allende pasaba a ocupar poco después la presidencia de la república convirtiéndose en el dominador absoluto de los destinos del país por más de un cuarto de siglo pese a su derrota política en el plebiscito de 1988 y el posterior triunfo de la concertación en las elecciones presidenciales el general Pinochet mantenía su poder como comandante en jefe del ejército aprovecha lo dispuesto en la constitución de 1980 que faculta a los presidentes de la república que hubiesen gobernado por un periodo no inferior a los seis años a asumir como senadores vitalicios y entrega el mando al general Ricardo Isurieta la designación del general Isurieta como sucesor de Pinochet generó las mayores expectativas hombre del arma de caballería había seguido una brillante carrera siendo agregado militar en Israel y los Estados Unidos y alcanzando el grado de mayor general asumiendo el cargo de jefe del estado mayor de la defensa nacional en 1996 era una nueva generación militar la que llegaba a la comandancia en jefe del ejército una pieza fundamental en el cumplimiento de esta magna tarea fue la promulgación de una nueva carta fundamental en virtud en la cual se entregó el poder a la civilidad en las fechas y formas preestablecidas y previsitarias en esta forma la democracia chilena plena pudo retomar su rumbo a su vez las instituciones armadas pudimos decir entonces señores misión cumplida en marzo de 1998 y el general Isurieta asumía el mando del ejército augusto pinochet juraba como senador vitalicio la llegada de pinochet al congreso fue observada por el mundo como una de las tantas peculiaridades de la transición chilena con su activa participación junto al presidente del senado andrés aldívar termina el feriado legal del 11 de septiembre aniversario del golpe de estado y se cambia por el día de la unidad nacional pero lo que no estaba en los planes de nadie fue la sorpresiva detención de pinochet en londres mientras se realizaba varios exámenes médicos el 16 de octubre de 1998 era detenido por scotland yard ante un requerimiento hecho por el juez español baltasar garzón pinochet era acusado por delitos graves contra los derechos humanos poco antes los chilenos habían experimentado la alegría de dos grandes triunfos deportivos el tenista marcelo ríos llegaba al puesto número uno de los top ten del tenis mundial y la selección de fútbol nacional clasificaba para el mundial de francia 98 tras 16 años de ausencia en el torneo internacional pero el proceso a pinochet reaviva el problema de los detenidos desaparecidos y la división interna no sólo las agrupaciones de chile sino los organismos internacionales muestran al expresidente militar como símbolo de las atrocidades cometidas durante su régimen la cancillería chilena en manos del ministro socialista jose miguel insulsa debe enfrentar el grave problema nacional e internacional usando como argumento la defensa de la soberanía chilena la capacidad de juzgar a pinochet en chile y las razones humanitarias para no procesarlo en el extranjero frey reorganiza su gabinete pasando la cancillería a juan gabriel valdés y asumiendo el ex canciller insulsa la secretaría general de la presidencia en un rol claramente político para acelerar la agenda presidencial para el 12 de diciembre de 1999 se han fijado las elecciones presidenciales desde las filas de la derecha política ha emergido la figura de un joven economista joaquín labín quien ha desarrollado una exitosa imagen desde el cargo de alcalde de la comuna de las condes en el sector oriente de la capital y una de las más ricas de chile hombre de acción más que de discurso ha logrado concitar en torno suyo las banderas de renovación nacional de la unión demócrata independiente del pinochetismo de la derecha más tradicional y de todos aquellos grupos descontentos tanto con el accionar del gobierno como por la dramática recesión que afecta al país pero la realidad ha cambiado en los últimos meses de la administración del presidente Eduardo Frei muestran la caída de la popularidad de la concertación y el avance progresivo de una posición que despierta agresivamente entre la detención de pinochet a esto se suma la crisis internacional que va a afectar directamente al país la caída de los mercados internacionales genera desconfianza se detiene el crecimiento aumenta la cesantía y surgen problemas tan graves como la delincuencia y el consumo y tráfico de drogas en el país el presidente Frei intenta la aprobación de las reformas constitucionales y laborales pero fracasa en su intento donde si logra un gran éxito es en la creación de la mesa de diálogo iniciativa del ministro de defensa del mundo Pérez Lloma hecho que ocurre mientras pinochet se encuentra detenido en Londres la verdad es que la difícil tarea de juntar en una mesa de diálogo a los principales actores del drama que ha habido Chile es sin lugar a dudas uno de sus más grandes éxitos militares y defensores de los derechos humanos inician un abierto debate para encontrar una salida al tema de los detenidos desaparecidos fijándose plazos para la entrega de los lugares donde se puedan encontrar los restos de las víctimas y el otro gran desafío de Frei que alcanza completo éxito es la reforma al código de procedimiento penal en medio de los grandes cambios que se producen dentro del poder judicial el presidente de la corte suprema servando jordan había llegado al máximo tribunal en una difícil elección en 1996 las señales enviadas durante el proceso donde siete de los 16 votos fueron para la segunda antigüedad no variaron la posición del nuevo presidente de la corte suprema servando jordan es reemplazado por el ministro roberto dávila quien va a ser figura clave para el éxito de la gestión de la ministro de justicia soledad alvear en la reforma al código de procedimiento penal la demócrata cristiana soledad alvear se convierte en la figura más popular del gobierno del presidente frey la concertación de partidos por la democracia realiza sus elecciones primarias con vistas a las elecciones presidenciales y se enfrentan el presidente del senado el demócrata cristiano andrés sardívar y el ex ministro de obras públicas del gobierno de frey ricardo lagos escobar el resultado de las primarias muestra una bastante victoria del candidato de la coalición del partido socialista y del pp ricardo lagos por sobre andrés sardívar esto pone en duda la que podría ser la adhesión de la democracia cristiana en la campaña presidencial la figura de ricardo lagos como eventual sucesor del presidente eduardo frey responde claramente a su rol protagónico en la política chilena que se inicia incluso en el tiempo del plebiscito presi y el no en diciembre de 1998 ya su popularidad alcanza un 44% de las encuestas que se han realizado mientras la la bin que es el postulante probable de la derecha de las elecciones tiene un débil 15% al acercarse las elecciones presidenciales estamos hablando de julio del año 1999 el candidato ricardo lagos muestra un 62% de preferencias en las encuestas que se están realizando pero la crisis que se desata a partir de la detención de Pinochet el problema económico que aflige al mundo y a Chile los altos niveles de esa santía y el inmovilismo en que se pone se coloca la administración frey en sus últimos meses hacen peligrar el triunfo del candidato ese mismo año fallecen dos destacadas personalidades chilenas uno de ellos es el cardenal Raúl Silva Enríquez una de las figuras emblemáticas del país gran defensor de los derechos humanos creador de la vicaría de la solidaridad y personaje fuertemente cuestionado por el régimen militar el otro el dirigente sindicalista y diputado Manuel Bustos ha quejado de un dramático cáncer El 12 de diciembre de 1999 se realizan las elecciones presidenciales y se enfrentan seis candidatos Ricardo Lagos por la concertación Joaquín Lavín por la alianza por Chile Gladys Marín por los comunistas y grupos de izquierda Tomás Hirsch por los humanistas Sara Larraín por los ecologistas y la sorpresa el ex senador demócrata cristiano Arturo Frei Bolívar quien abandona las filas de la concertación y además solidariza con el general Pinochet detenido en Londres La campaña de la concertación con el slogan Lagos contigo no logra despegar mientras que el lema con Lavín atrévete al cambio responde más a las circunstancias políticas de ese momento y el resultado final es un estrecho 48,3% a favor de Lagos y un 46,8% para Lavín por primera vez Chile enfrentaba una segunda vuelta presidencial de acuerdo a lo establecido por la constitución se llamaba a nuevas elecciones para el día 16 de enero del año 2000 entre las dos primeras mayorías el presidente Eduardo Frei cuyo bajo perfil le permitía mantener una buena adhesión ciudadana más allá del descenso de popularidad de su gobierno reactiva su participación política en la defensa de los grandes logros de su mandato la aprobación por parte del congreso de la eliminación del cheque en garantía exigido por las clínicas la frustrada reforma laboral y otros proyectos mostraron una activa agenda no siempre exitosa de un presidente que se comprometió a gobernar hasta el último día y llega el 16 de enero del 2000 una nueva estrategia comunicacional reposicionaba al candidato de la concertación y la frase hemos escuchado la voz de la gente dicha por Ricardo Lagos tras el empate de diciembre sumado a la presencia de la exitosa ministra Soledad Alvear en la campaña reactivan las posibilidades de triunfo esa noche Ricardo Lagos alcanzaba el 51% de los votos incluyendo la votación de la izquierda extra parlamentaria mientras Joaquín Lavín lograba un extraordinario 48% la más alta en la historia de la derecha política chilena la presencia del candidato derrotado en la sede del comando triunfador daban un respiro a la alta tensión vivida la dura batalla que ha enfrentado el gobierno que debe defender a quien antes fuera su principal enemigo termina después de 16 meses de juicio en la Cámara de los Lores y en la High Court de Londres Pinochet regresa a Chile en marzo del 2000 lo que entrega al gobierno un triunfo diplomático pero con la sensación de haber asumido una postura de Estado más allá de los intereses propios de la coalición de gobierno señor presidente electo juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la república conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la constitución y las leyes si prometo aplausos Chile iniciaba un nuevo milenio con un gobierno en manos de un presidente socialista, el primero después de 27 años de la muerte de Salvador Allende. Con el exgeneral Augusto Pinochet sometido por los tribunales nacionales, con el comandante en jefe del ejército Ricardo Izulieta enfrentando este complejo escenario, con el expresidente Eduardo Frei asumiendo como senador vitalicio y con una economía estancada debido a la crisis internacional, Ricardo Lagos iniciaba el tercer gobierno de la concertación.